Si amanece el día y no están tus manos puestas sobre mí Le cuesta tanto al cuerpo empezar por miedo a acostumbrarse a estar sin ti Y si a la tarde fría se van sumando las ausencias y el azar El cristal, las cortinas y el pan que ya no tengo con quien compartir Me duele tanto, tanto estás sin ti Me duele tanto, tanto estás sin ti Cambiándome la risa por una mueca cristalina La leña en mi interior matiza Si tu respiración no me ventila Me duele tanto no tener tu vida Me duele tanto, tanto no tener tu vida ¡Gracias!